Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Asea y bueno, como algunos saben, la fatiga es uno de los síntomas que más se presentan en la esclerosis múltiple. Sin embargo, esta fatiga no es lo mismo que el síndrome de fatiga crónica. Así que para hablarnos de ello, hoy vamos a platicar con la doctora Berenice Cerón Trujillo, pues que nos va a explicar qué es este síndrome de fatiga crónica. Los invito a ver la entrevista y también, ya saben, a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Berenice! Bienvenida y muchas gracias por esta entrevista. Antonieta, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Lo primero que me gustaría que nos aclares es cuál es la diferencia entre el síndrome de fatiga crónica y la fatiga que puedes presentar por cualquier, pues ya sea por otra enfermedad o por cualquier otra causa, porque es algo que siempre nos queda ahí como la confusión de qué es uno y qué es el otro. Sí, mira, básicamente, bueno, voy a empezar con fatiga crónica para que podamos entender cuál es básicamente la diferencia con todo lo demás. El síndrome de fatiga crónica, síndrome habla de síntomas, es un conjunto de síntomas, es una entidad en donde hay cansancio extremo y crónico porque quiere decir que es a lo largo del tiempo. Tiene que cumplir un criterio que es un periodo mayor a seis meses de duración y se caracteriza por un conjunto de síntomas en donde pues hay problemas para dormir, hay dolores musculares, articulares, puede haber problemas de memoria, etcétera, pero a lo largo del tiempo. Y algo que también se caracteriza y que lo diferencia, por ejemplo, el cansancio es que después de tener un periodo de descanso no mejora. Cuando hay actividad física moderada o incluso más extenuante, pues les va peor generalmente estos pacientes y no hay recuperación y esto dura más de seis meses, todo este grupo de síntomas. Entonces, a diferencia de las otras condiciones en donde la duración, el tiempo no es tan larga, se puede explicar por alguna actividad física y mejora con el descanso. Entonces, no se puede decir que el síndrome de fatiga crónica sea como un síntoma de otra enfermedad porque tiene como que tiene sus propios síntomas. ¿Es así? Es decir, es así. Es una entidad que tiene un grupo de síntomas y es muy difícil precisamente de diagnosticar porque estos síntomas son muy vagos. Nos hablabas ahorita de la memoria, pero no sé si nos puedas ampliar un poquito más si esto es toda la cognición, la concentración, el aprendizaje o es únicamente la memoria y también si nos puedes decir qué otros síntomas o hablarnos un poquito más de los síntomas que se presentan con el síndrome de fatiga crónica. Mira, te platico un poco de los síntomas que da el síndrome de fatiga crónica. Te digo, ocasiona problemas para dormir, puede haber dolores musculares, articulares en algunas personas. También algunos mencionan que tienen dolor de garganta, que les duelen los ganglios, pero a la palpación por el médico estos ganglios ni siquiera están inflamados. Tienen sí en el espectro cognitivo, tienen problemas para pensar, recordar, concentrarse, precisamente por este cansancio extremo que están sintiendo. Algunos pueden tener como síntomas similares a la gripe, sin embargo no es una gripe. Algunos pueden tener mareo, náuseas, algunos describen que tienen palpitaciones. Entonces son síntomas que reflejan solamente una entidad y que no pueden ser explicados por alguna otra enfermedad. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? No sé si haya alguna prueba de laboratorio, algún marcador en la sangre o algo así. ¿O cómo es que te dicen que lo que tú tienes, que todos estos síntomas que como tú bien nos dices son muy amplios y muy vagos, corresponden a una enfermedad, en este caso el síndrome de fatiga crónica? Este síndrome de fatiga crónica es una enfermedad por descarte. ¿A qué me refiero con una enfermedad por descarte? Que primero se tienen que buscar causas iniciales y ya hasta el último es que llega a diagnosticarse síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque no es una entidad bien definida. Puede estar ligada a otras entidades como depresión, etcétera, y por eso es que el médico tiene que hacer un diagnóstico de descarte. Se contraponen o más bien se atraviesan bastantes diagnósticos para poder llegar al síndrome de fatiga crónica, pero en sí es una entidad. Y la fatiga crónica, la diferencia es esta limitante o más bien este determinante que es el tiempo mayor a seis meses. Así es como se diagnostica. Y realmente primero tenemos que buscar otras causas que lo puedan explicar. No hay un estudio diagnóstico, una prueba de sangre en donde salga el resultado y ya tiene síndrome de fatiga crónica, pero como parte del protocolo para descartar otras enfermedades, sí se tiene que hacer, se tienen que hacer muchos análisis, buscar si hay alguna infección, si hay alguna enfermedad psiquiátrica, y para eso se piden estudios de laboratorios especiales, pero son más bien enfocados en diagnosticar alguna otra enfermedad que pueda explicar las causas de este conjunto de síntomas. Si no se encuentra nada, entonces se puede llegar a la conclusión de que es un síndrome de fatiga crónica. ¿Y quién sería el especialista para diagnosticar el síndrome de fatiga crónica? Mira, puede ser desde un médico general que vea al paciente y si no encuentra alguna causa lo refiera al especialista, que puede ser un neurólogo, por ejemplo, o un médico internista. Mencionaste la depresión. ¿Qué pasa en este momento en el que ya llevamos mucho tiempo conviviendo con este nuevo virus, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, y se han presentado mucho más casos de depresión, de ansiedad, incluso de un estrés mayor? ¿Todo esto te puede condicionar a que haya más fatiga? Sí, sin embargo, para poder diagnosticarlo como síndrome de fatiga crónica tendría que tener esta duración en el tiempo y además tendría que estar ligado, por ejemplo, a algunas de las causas. Generalmente, una de las pistas que nos ayudan a diagnosticarlo como tal son antecedentes de ciertas cosas que se han descrito. No se sabe cuál es la causa real, pero, por ejemplo, se han descrito algunos casos en donde previamente hubo una infección viral, por ejemplo, el COVID, o una infección bacteriana, problemas del sistema inmunológico, desequilibrios hormonales, algunas alteraciones psiquiátricas, psicológicas, puede ser genéticos, se han descrito familias enteras con síndrome de fatiga crónica. Entonces, pudiera ser que haya algo en los genes y así es como llegamos a la conclusión. Sí, definitivamente, la depresión por estar encerrados puede condicionar a tener fatiga como parte del espectro clínico, pero de la depresión. Son dos cosas completamente distintas. Además de esto que mencionaste ahorita, como las infecciones y todo esto, ¿qué otras cosas te pueden ocasionar fatiga? Muchísimas cosas y, es más, ustedes mismos lo están mencionando, la esclerosis múltiple puede ocasionar fatiga. Una depresión puede ocasionar fatiga. Una actividad física extenuante puede ocasionar fatiga. El hecho de no estar durmiendo correctamente puede ocasionar fatiga. Muchísimas, la fatiga es simplemente un síntoma. Entonces, se puede explicar por muchas causas. Una gripe te puede dar fatiga. ¿Existen diferentes tipos de fatiga o la fatiga es igual para todos? Generalmente utilizamos los términos primario o secundario. Secundario cuando es relacionado con otra causa. Por ejemplo, fatiga secundaria a depresión. Es decir, tengo depresión y uno de los síntomas que le está caracterizando es fatiga. Y cuando es primaria quiere decir que es la única causa. En el síndrome de fatiga crónica, como te estoy explicando, no entendemos cuál es la causa que realmente lo está ocasionando, pero se ha visto que está ligado a ciertas cuestiones como infecciones, problemas inmunitarios, desequilibrios hormonales, trastornos psiquiátricos, psicológicos también y este componente genético que te estaba mencionando. Y ya que te dieron el diagnóstico, que ya sabes que tienes síndrome de fatiga crónica, que ya llevas pues muchos meses viviendo con esta fatiga, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Mira, los tratamientos del síndrome de fatiga crónica, como te digo, es una entidad tan poco definida, tan poco delimitada y tan poco comprendida, que lo que hace el médico especialista que ya la trata es que lo da enfocado en la causa y a tratar de mejorar las condiciones del paciente. Por ejemplo, en el caso de que tuviera cosas más relacionadas con algún trasfondo que pudiera originarse a ser psiquiátrico o que la misma fatiga crónica esté afectando su calidad de vida, se le puede dar una terapia cognitivo-conductual que han sido las que mejor han tenido respuesta con un psicólogo, se pueden hacer programas de ejercicios, que son ejercicios especializados en donde pues tratan de mejorar la resistencia de la persona a la actividad física. También si hay dolor, por ejemplo, no todos los pacientes experimentan dolor, pero si se quejan de dolor muscular, articular, etcétera, se le pueden dar analgésicos. Este, si llega a haber náuseas, pues un tratamiento dirigido para las náuseas o una terapia dirigida para dormir, que generalmente se inicia con mejores hábitos del sueño. En dado caso de que esto no mejore, el especialista tiene que revalorar si necesitaría, por ejemplo, un tratamiento, este, un tratamiento farmacológico. Ya también hay otras intervenciones que pueden ayudar, que puede ser, por ejemplo, las vitaminas. El complejo B, este, diaminal cápsulas que tiene, este, vitamina B6, B12, etcétera. Ese también nos puede servir. Estas vitaminas que nos dicen la vitamina B6, B12, ¿hay algún alimento en especial que podamos consumir más que contenga estas vitaminas? Mira, generalmente lo que se indica es no nada más, este, un alimento en específico, sino tener una dieta equilibrada con todos los grupos alimentarios. ¿Por qué? Porque de esa manera el organismo, pues, puede, este, mejorar estas deficiencias. Específicamente la vitamina B se encuentra en los huevos, se encuentra en la carne. Generalmente carnes, este, pueden ser blancas, pueden ser rojas. También algunas verduras, este, también la podemos estar encontrando. Entonces, lo que más se recomienda es que la dieta sea balanceada, que se tenga un estilo de vida saludable, que en la medida de las posibilidades se apeguen a estos, este tipo de ejercicios, de programas que se les dan, en especial a estas personas con síndrome de fatiga crónica, que tengan buenos hábitos de sueño. Siempre eso va a ayudar a mejorar las condiciones. Muchas gracias, Berenice. Gracias por explicarnos lo que es el síndrome de fatiga crónica, que ya nos queda más claro que no es la fatiga que puedes sentir simplemente por padecer alguna enfermedad desmielinizante, en este caso, la esclerosis múltiple o alguna otra. Te agradezco mucho esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Antonieta. Bueno, y les recuerdo a todos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también que se suscriban aquí al canal, que le piquen ahí en la campanita, para estar enterados cada vez que subimos un nuevo contenido. Muchísimas gracias. Hasta luego.